Se termina el año 2010 y aunque me gustan los números redondos Les tengo respeto porque el cero es un número de años de revoluciones Como el 810, como el 2000 también Porque el cero es una luna llena de quilombos Y es difícil recordar con ilusiones Un año no carente de buenas intenciones Y a la vez, un año complicado El 10, el redondo Cualquiera toca fondo y queda marcado Por el destino ingrato y divino Del año bicentenario argentino Son años complicados Hay que estar preparado Para que un año redondo No te encuentre mal parado Un año de problemas estomacales Un buen año para buitres y chacales No son años normales terminados en cero Son tensos como el acuerdo del hambre Lo malo es que el año redondo es complicado Es dado el año días para ver todo confuso Es para sentirse como un doble agente ruso Es para sentirse como un doble agente ruso Es para sentirse como un doble agente ruso Pero no todas son malas cuando este Kambalache Llega con ruido a los calendarios Es como un dolor de ovarios, supongo Me pongo mi armadura oxidada porque no puedo hacer nada Contra el trágico destino De otro año de ti no terminado en cero Gana la banca solamente Y finalmente pasa como un toque de queda Es un toque nada más Es un año solamente el año Diego Hay que llevar una manguera por si el fuego te quema un poco No es para volverse loco esperando Que al año redondo te lleve hasta el fondo Es apenas un año de revoluciones para los calendarios Aunque el tiempo es un invento Una forma de medir lo que no existe Porque nunca lo vimos al tiempo realmente Acaso vemos como cambia la gente Pero eso no es tiempo exactamente Son años de personas Y la gente no es como el vino No siempre mejora Con las hojas muertas de la juventud Con las hojas muertas de la juventud El tiempo que pasa es un invento Es una amenaza Nos hace sentir que estamos apurados Por llegar a ningún lado Estamos midiendo el tiempo que nos queda O el tiempo que hace que vinimos al mundo Frágiles como un segundo Me temo que el tiempo no está bien considerado Y es nuestro tesoro más preciado Y solamente sabemos usarlo Para entender que se está terminando ¿Qué va pasando? Es cuando recuerdo en el fondo Es cuando recuerdo en el fondo Que es un año número redondo El de las revoluciones El de las puñaladas El de la gran ensalada del destino Un año típico argentino Pero hay que decir la verdad entera Los otros años no tienen garantía de no hacernos daño Los edificios se derrumban Los edificios se derrumban y la gente compra buzones a montones Las revoluciones de los años con ocho Las primaveras del amor con siete Pero quien se mete Pero quien se mete irrespetuoso Con un año hermoso terminado en número redondo Es por antonomación Mejor tener a mano una farmacia Hay que tenerle respeto al objeto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video